Hola, soy Homero. Hola, Homero. Hola. Si una pistola puede proteger algo tan importante como una cantina, puede proteger a mi familia. Así que si me aceptan, quiero ser miembro para toda la vida de esta maravillosa organización. Bien, Homero. Homero, no te metas con estos locos armados. Mar, se gusta, por favor. Una vez en la vida, se gusta. ¿Me ayudas a bajar mi balón, papá? Por supuesto, hijita. ¿Quieres que baje al gato? No, gracias. ¡Sale! Fallaste, papá. Te veré en el infierno, plato mugroso. ¿Alguien sabe dónde están todos mis platos? Los dejaste en la oficina. Cambiando de tema, adivina quién será la anfitrión de la próxima junta de la asociación. Homero, ya te dije, no quiero armas en la mesa para cenar. ¿Dijiste para desayunar? Es la misma mesa, Homero. Mira, si así... Hace años que quiero hablarle a la cara, pero no me había atrevido. Oiga, yo no lo conozco. Mi esposa es amiga de la suya. La conoció hoy mismo. Es usted un miserable. Toda su planta es basura. Yo... Yo renuncio. Oiga, es que... Sí, Clarín, trompeta, acepto. Sí, Pile. ¿Y tú, Homero, aceptas a esta adorable camarera que acabas de conocer como tu legítima esposa? ¿Cómo el hijo que me llamo? ¿Quieres contraer matrimonio? ¿Matrimonio? Claro. Cuenta conmigo, preciosa.